Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a realizar un resumen de la Copa Libertadores 2021 de la fase de grupos de la fecha 2. Estos son los resultados del grupo A, donde Palmeras no ha tenido problemas para derrotar a Independiente del Valle por 5 a 0. Una gran actuación de Ronnie y un Independiente del Valle que la verdad es que van dos partidos y está decepcionando. No parece ser el mismo que habíamos visto en la fase previa de Libertadores, sobre todo con los partidos contra el Gremio. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en las siguientes fechas. En el otro partido, pues Defensa y Justicia derrotó al equipo peruano de Universitario del Perú. Defensa y Justicia, pues si no vieron el gol de Boulle, pues fue un golazo. Así ha quedado las posiciones en el grupo A, Palmeras con 6 puntos, Defensa y Justicia con 4 puntos, Independiente del Valle con un solo punto y Universitario con 0 puntos. El favorito obviamente es Palmeras y Defensa y Justicia para pasar en este grupo. El siguiente partido vamos a tener el choque entre los dos punteros, Defensa y Justicia y Palmeras, el 4 de mayo. Y el 5 de mayo vamos a tener el partido entre Independiente del Valle y Universitario en Ecuador. Vamos a ver si Independiente del Valle empieza a levantar cabeza en el torneo. Por el grupo B tenemos estos resultados internacionales, muy diferentes al internacional que llegó a jugar a La Paz desde Deportivo Táchira por 4 goles a 0. Y en el otro partido, pues el Uruguay yo creo que jugó un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, tuvo varias ocasiones de gol, pero falta la jerarquía. La jerarquía que creo que es lo que hace diferencia en este torneo internacional, es decir, los equipos grandes te llegan 2 o 3 veces, te anotan por lo menos 2, 2 de 3, 2 de 4. Pero Uruguay llegó como 5 o 6 veces, apenas logró anotar un gol. Y pues en el segundo tiempo, ya en la segunda mitad, se anotó bastante la falta de físico. Y bueno, creo que Santa Cruz, que con sus 40 años, pues logró marcar la diferencia. Olimpia 2 o no, pero repito, creo que fue una buena actuación del equipo boliviano. Así han quedado las posiciones internacionales, Oluguay y Olimpia y Deportivo Táchira a los 3 con 3 puntos. Y bueno, no tenemos a un favorito, sobre todo por lo que han demostrado los equipos en casa, todos han ganado en casa en este grupo. Siguiente partido, 5 de mayo, Internacional vs Olimpia. Y también el 5 de mayo, Oluguay va a recibir a Deportivo Táchira en el Estadio Hernando Siles. A las 10 de la noche se va a jugar este partido, imagínense. Bueno, no va el público, pero es un horario que generalmente no se juega en ese horario en Bolivia. Más cuando estamos entrando ya a la época de invierno. Pero bueno, así ha determinado la conmebol. Y vemos que Oluguay ha descansado en la fecha 6, así es que suponemos que va a ganar este partido. En el grupo C, Boca Juniors que derrotó a un Santos. Un Santos que no es el Santos que consiguió el subcampeonato este año, la Copa Libertadores. También la partida de Soteldo. En estos días, pues, el Ariel Holland, que era el director técnico del Santos, también ha renunciado. Vive una crisis económica fuerte el Santos. Muchos de los jugadores se tienen que ir y, pues, o se quieren. Perdón, y Boca Juniors aprovechó, ¿no? Boca Juniors que está jugando con un equipo disminuido. Porque sigue con varias bajas y, además, los casos COVID en el plantel. Pero logró derrotar por, pues, como lo digo, bastante solvente al Santos. Luego tenemos el partido, pues, un de Strongest que, nuevamente, ¿no? No entiendo bien el cambio del director técnico. Y, bueno, el factor Valverde, ¿no? Creo que todos lo han visto. Se comió cuatro goles. Aguantó bien el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, pues, Barcelona mostró toda la jerarquía. Y esto lo pone realmente muy difícil la posición de Strongest, ¿no? Así están las posiciones del grupo C. Barcelona y Boca Juniors tienen ambos seis puntos. Dos Santos y Die Strongest, cero puntos. En la siguiente fecha se van a enfrentar Santos versus Die Strongest en Brasil. El 4 de mayo a las seis y cuarto, hora boliviana. Y el 4 de mayo también tenemos el Barcelona versus Boca Juniors. Que va a ser un partido muy interesante de ver, la verdad. Lástima que creo que va a ser... Va a ser a las ocho y media hora boliviana. Así que después del partido de Die Strongest, yo creo que va a estar bueno ver. Este partido, ¿no? El ganador de este partido seguramente ya va a tener medio... Por lo menos ya el segundo era asegurado para clasificación a octavos. Dependiendo de lo que pase, si Die Strongest vuelve a perder, pues, va a estar obligado a ganar los siguientes tres partidos, ¿no? Que todavía le quedan en casa contra Barcelona, contra el mismo Santos. Y nada más, ¿no? Luego tendría que visitar en la última fecha Boca Juniors. Así es que Die Strongest consigue un buen resultado en esta. Lo creo que es de Copa Libertadores. Tenemos el grupo D, donde River Plate ha derrotado 2-1 a Juniors. Un River Plate que es muy superior. Sobre todo en la primera parte. Pero luego Juniors le plantó un partido bastante inteligente. Un Junior muy distinto al que enfrentó a Bolívar. Incluso le convirtió un gol a River. Y creo que lo complicó en algún momento, ¿no? A River Plate que ha bajado un poco su nivel en estos últimos partidos. Tanto en torneo a River, sino como en Copa Libertadores. Luego tenemos el Independiente Santa Fe. 1-2 Fluminense. Fluminense con un Fred, pues, descomunal. Ha derrotado en casa Independiente. Y se pone también como puntero del grupo, ¿no? El grupo D entonces Fluminense y River Plate con 4 puntos. Independiente Santa Fe Junior con un punto. La siguiente fecha en Colombia, el 5 de mayo, Independiente Santa Fe, recibe a River Plate. Y el 6 de mayo, Junior recibe a Fluminense en Colombia también. Entonces los colombianos van a recibir a los punteros. Yo creo que se van a jugar gran parte de la clasificación en estos partidos. Si los equipos colombianos no pueden hacerse respetar su casa, yo creo que ya se define todo entre Fluminense y River Plate en este grupo. En el grupo E, Racing Club 2-1 Sporting Cristal. Un partido que Racing se quedó con 10 hombres cuando el partido estaba 1-1. Y Sporting Cristal tuvo varias opciones de gol. Los que han visto el partido, pues, han debido ver que Sporting Cristal, sobre todo en los 15 minutos del segundo tiempo, pues, ha tenido muchas opciones de gol. Pero nuevamente, la jerarquía marca sus partidos. No supo definir sus opciones de gol o no. Un Riquelme, el ex Bolívar, que jugó bastante bien. Pero bueno, Racing, aún con 10 jugadores, pues, logró ganar el partido. Muestra la jerarquía del fútbol argentino. Sao Paulo 2-0 rentistas. Son rentistas que un buen partido. Y un Sao Paulo que, la verdad es que ya es uno de los favoritos para alcanzar, para la clasificación primero. Y luego, pues, para avanzar un poco más adelante. No está jugando bastante Sao Paulo. Las posiciones han quedado así. Sao Paulo 6 puntos. Racing 4 puntos. Rentistas 1 punto. Sporting Cristal 0 puntos. La siguiente fecha, el 5 de mayo, Racing Club vs. Sao Paulo, choque de punteros. Y en Uruguay, el 5 de mayo, también rentistas vs. Sporting Cristal. Por el grupo F, tenemos uno de los partidos, el mejor partido de esta fecha. El 4-4 entre Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Colombia. Un primer que había terminado 2-2. Y en el segundo tiempo, creo que Nacional se puso 4-2. Y Atlético Nacional lo empató. Tremendo lo que hicieron los colombianos en canchas uruguayas. Y en Chile, pues, Argentinos fue hasta la Casa de Privacidad Católica y lo derrotó por dos goles a cero. Le están pasando mal los equipos chilenos, los equipos peruanos, los equipos venezolanos y los equipos bolivianos en esta primera fase de Copa Libertadores. Entonces, se han quedado las posiciones en grupo F, Argentinos Juniors con 6 puntos, Atlético Nacional con 4 puntos, Nacional de Uruguay con 1 punto, Universidad Católica 0 puntos. Los favoritos, Argentinos Juniors y Atlético Nacional para clasificar a la segunda fase. Pero, ojo, ¿no? Es Nacional de Uruguay y creo que este equipo siempre ha mostrado que en la adversidad, o en los equipos uruguayos siempre han mostrado que en la adversidad se levanta, ¿no? Universidad Católica vs. Nacional se van a enfrentar el 5 de mayo y el 6 de mayo va a tener enfrentamiento entre Atlético Nacional y Argentinos Juniors. Por el grupo G, Flamengo, de la mano de, pues, Gabingol, derrotó por cuatro goles a uno al Union La Calera, ¿no? El equipo chileno, pues, que tampoco, que no hace pie en el torneo. Y, por el otro partido, Liga Deportivo Universitario de Cup, Quito, Terrotopo, tres goles a uno a ver, ¿no? Vélez, que la verdad es que uno esperaba más del equipo argentino porque, por lo menos en el torneo de Argentina está puntero en su grupo, ¿no? Vélez Sarfiel o está en las posiciones de arriba, pero en este torneo, pues, ya van dos partidos que pierden. Tenemos cómo han quedado las posiciones del grupo G, Flamengo con seis puntos, Liga de Quito con cuatro puntos, Unión La Calera con un punto y Vélez Sarfiel con cero puntos. La siguiente fecha, el 4 de mayo, Unión La Calera versus Vélez Sarfiel, Vélez Sarfiel obligado a ganar este partido en Chile. Y en Ecuador, el 4 de mayo, también Liga Deportiva Universitaria, Quito versus Flamengo, ¿no? Un partido que ya es, pues, repetitivo en lo que es en los últimos años de Copa Libertadores. Por el grupo H, tenemos el Atlético Mineiro 2-1 América de Cali, creo que ahí está jugando Hulk. Y el 0-0 entre el soporteño y la Guaira, ¿no? Resultó sorprendente, pero para los que han visto el primer partido de la Guaira con Atlético Mineiro en Venezuela, creo que no es sorpresa. Este equipo venezolano juega bastante bien y Sedo Porteño que había sorprendido en la primera fecha América de Cali y esta vez no pudo, ¿no? Contra este equipo venezolano y yo creo que hay que ver los partidos de este grupo, pues, están bastante interesantes, la verdad. Así han quedado las posiciones del grupo H. Sedo Porteño, Atlético Mineiro, Ambros con cuatro puntos, Deportivo La Guaira con dos puntos, dos empates. Está invicto en el torneo y América de Cali con cero puntos. Pero aún no está nada definido, ¿no? La diferencia apenas es cuatro puntos. La siguiente fecha, el 4 de mayo, Atlético Mineiro vs. Cerro Porteño. Y el Venezuela tenemos el 6 de mayo, el Deportivo La Guaira vs. América de Cali. Así se ha cerrado una semana más de Copa Libertadores. Recordemos que los dos equipos bolivianos, tanto Diestrongas como Olva Reddy, pues, decidieron descansar. Se dieron la mano para no jugar la fecha 6 del torneo de Bolivia. Y, pues, esperemos que consiga mejores resultados esta semana, ¿no? Este ha sido el equipo de la semana de Conmebol. Tenemos al arquero Olses, que es justamente del equipo venezolano. Luego tenemos a Víctor Cuesta de Inter como central. Cáceres de Racing. Martínez de River Plate. Ortiz de... Este no lo reconozco. Creo que es Mineiro. Patrick de Paula, del Palmeiras. Jota Barrera, del Atlético Nacional. Sebastián Villa, de Boca Juniors. Y en la parte delantera, pues, Cabigol Vergesio, que ha convertido 3 goles en ese 4-4 contra Atlético Nacional. Y Fred, ¿no? Y, pues, bueno. Está muy interesante ver el nivel de los equipos. Se pueden ver partidos realmente buenos, muy diferentes de la velocidad del fútbol. La verdad, pues, bueno. Esperemos que pasa con la siguiente semana.